¿Qué es la Farmacia San Pablo? Es una pomada tópica que tiene muchos ingredientes naturales que además de que la intención es de que te curen, tiene un aroma delicioso, se absorbe rapidísimo y bueno San Pablo en este momento está manejando toda su línea natural. Descúbrela, entra en su link y bueno también en Innovando el Estilo vas a encontrar muchas opciones y sugerencias de Farmacia San Pablo Natural. Soy tu amiga Victoria. Gracias. 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 Gracias.